Ay, dame tu cosita, ah, ah, mué Ja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma Cosita Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, Gracias por ver el video.